Chacarín y chacarón, son dos compas muy bellacos, porque allá viene la tuna y yo yo por mangelar la barra verde. Chacarín, chacarón, chacarín, chacarón, uno se comió a la yegua y otro le metió al hecho. Chacarín, chacarón, por la mañanita y al amanecer, ya traje la bolsa, manca sentinela. Ve, compa, muévase que este sol está muy berraco. Vérese, compa, nada más un momentito más, tú no ves que le estoy dando con cariño para que este patio quede fino, fino. Mire, compa, la suerte es que nos ganamos la confianza de toda la barriada, porque ahora sí vamos a trabajar y hacer plata, mijo. Compa, pero es que la cosa está muy dura. Ahora esos cholitos andan con unas máquinas más bellacas de la tecnología. Y nos están quitando el negocio, pero aquí no saben nada de lo que es una buena chapilla de monte. De verdad, puro mejeña, puño mío. Eso mismo, vamos, vamos, vamos a recoger, vamos. Señor, señor. Hola. Buena. Yo soy la baña de la casa. ¿Cuánto les falta más o menos así para saber? Porque les tengo que dejar el cash, porque ahorita tengo que salir a dejar a mi perro de veterinario. Que eso está insoportable el niño, no sé cómo aguantar. Bebé, así te agusticé cuando empezó nuestro romance. Te llamaba bebé porque eres tú casi importante. Que dentro de mi alma y aquí en mi corazón. Brillabas como estrella y me llenabas de ilusión. Sí, 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 sí. Ya casi estamos terminando, señorita. Yo tengo que irme ya, pero cualquier cosa me dejan dicho con el muchacho del servicio. ¿Cuánto les debo? Él les paga, oyeron. Mil gracias, chao. Compa. Chacarín, la jefa le está hablando. Usted no le pone ni cuidado. Está ahí ni aguevao. Compa, estoy enamorado, le digo. ¿Enamorado? Por si aquí no hay ninguna yegua. ¡Esto es yegua de la jefa! Es que es amor a primera vista, compa. No, hombre, lindo. Usted enamorado de la jefa, primero gana Navarro antes que usted se enamore de esa mujer y la mujer le haga caso. ¡Oh, sí, tampoco yo! ¿Cómo usted me va a decir que yo no puedo conquistarla? Opa, entienda algo, mire. Las mujeres de la capital no se enamoran de gente como nosotros. ¿Cómo usted será? Ya usted, esto es por gusto y yo. Compa, respétenme. Yo no estoy hablando de eso. Lo que pasa es que nosotros somos del campo, mire. Las mujeres como ella no se enamoran de gente como nosotros. Porque ellas son las mujeres llamadas yeyecitas. ¿Y eso qué? Esas son las mujeres de la alta alcurnia de la suciedad capitalina elegante. Que se visten con zapatos bonitos y carteras bonitas. Ya sabemos que usted es pájaro, pero no sea pájaro de mal agüero. Ayúdeme que usted es un espectro en eso de novelas mexicanas y de por allá. Y ahí enseñan los tics para poder, los pobres, levantarse a la gente rica. A ver, Carlos Manuel Fernando José, la patrona, no se puede enterar. No, compa, usted además de pájaro es mal actor. Se parece los manes esos que salen en el 9 de enero. Compa, así no, así no, respete. Compa, disculpe que lo ofendí, pues disculpe, así tampoco. Pero, compa, es que yo no me sentí así desde la vejeza de Lucero. ¿Qué Lucero? ¿La primera hembra suya? No, la primera yegua. Pero, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Bueno, compa, ¿pero usted pensó en algo o qué? Sí, compa, mire, el plan era, el plan mío era, llevarla para el pindín de Dorindo y allá zamparle el agua al diente toda la noche y cuando salimos, ve, enterarle la cuba por ahí a darle un arrastrojo de ese monte. Y dale, y dale. Compa, usted si está idiota. Compa, usted no la va a levantar así, oiga. Usted lo que va a hacer es que la va a alejar más. Usted no puede ser tan animal de monte, Dios mío. ¿Qué hacemos, pues? Mire, compa, lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa percha porque desde que llegamos a la capital usted tiene los mismos trapos viejos y sucios. Comprarle un desodorante que está hediando, cansado de estar poniendo ese limón y ponerle un perfume verac. Bueno, bueno, está bien, pues. Vamos, vamos, encima. Voy a ir a cobrarle a la jefa y vengo, pues. No, 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 compa, usted se queda quietecito que no vaya a hacer una animalada por allá como las que acaba de hacer aquí, diablo animal de monte. Espéreme ahí. ¿Qué? Aeropostales, oh, compa, eso se ve bonito ahí. Pero ve, eso tiene que estar caro, compa, si eso está en el letrero, está que prende luces. No, cállese la boca, aquí es donde viene la gente cutriñúa en copeta, se ve. Y lo mejor de todo es que tienen descuento en toda la tienda. Así que usted va a ver, se imagina, usted levantándose esa hembra galana. Vamos a quedar fino, fino y capaz que tiene hasta un hermano. Digo, una hermana. Ya está la vaina. ¿Qué hermano? ¿Qué? Por eso es que usted anda viendo esas novelas de ñaño. Y usted pensando que nosotros le vamos a sacar plata a la gente. Vamos y enséñeme que usted es el que sabe de moda. Vamos, vamos para dentro, mire, mire. No puedo creer lo que hablan por ahí, no puedo pensar así mal de ti. No, no, que va, que barbaridad. Si eso es verdad, de ti no quiero na'. No, no, que va, que barbaridad. Si eso es verdad, de ti no quiero na'. Tienes un problema que tú no meas, 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 querido decir. Copa, ¿ahora se queda nítido, ah? Oh, está bien chameado, hermano, pero hay un problema, esas cutarras no van. Pero ¿por qué estas nuevecitas todavía huelen? No, compa, esas cutarras no, mire que aquí venden las cutarras modernas, con bambisquejo bonita. Ve, compa, ¿cómo es que se llaman las cutarras? Flip-Flop. Oh, que si tan bonitas de verdad. ¿Qué es Flip-Flop? Póngase las cutarras, quítese, lángase esa cutarra vieja fea y denme acá, denme acá, carajo. Póngase las cutarras, así es que va a quedar fachón. ¿Seguro? Fachón, fachón, compa. Flip-Flop. ¿Eh? Compa, ¿qué tal? Vérete. Aquí es, compa. ¿Ahora qué hacemos aquí, compa? Pero, ¿cómo que qué hacemos aquí? Esto es una perfumería, compa, aquí venden fragancias finas, olorosas, que le van a dar a usted toque para que cuando usted se ponga la percha, no venga y ponga el brazo a la hembra, así, que la va a abrazar y sale de estufo a ceviche. ¡Diablo animal! Compa, esas mujeres aquí en la ciudad lo que quieren sentir es un hombre, el olor de un hombre de un caballo, de verdad. ¡No, señora! Uy, eso se pone limoncito y eso se va. Aquí esto es diferente, compa, y no me lleve la contra. Tiene que estar oloroso, aquí venden el perfume, vente conmigo, levantachola. Vamos para adentro, ¿qué? A comprar perfume. ¿De tío Carlos levantachola? ¿Sí, compa? ¡Dónde está, compa, dame caso. ¡Bien, buena, buena! ¡Bienvenidos a mi tienda de perfumes alcaeta, olores altamente explosivos! Mi nombre es Mohamed, ese es mi hermano Mohamed, el mismo año de esta tienda se llama Mohamed, y yo me llamo Mohamed, estoy haciendo así. ¿En qué los puedo ayudar? ¡Mire, compa, lo que nosotros queremos es que este hombre huela bien para que se levante una hembra! ¡Arcánceme ese negro de allá arriba, ve! ¡Ese negro! ¡Ese es Bruce Bruce! ¡No, no, el otro, el nave negro ese! ¡El negro ese! ¡El negro, el que dice Bruce! ¡Ah, el es para perre! ¡No, no, no, Bruce, no! ¡El perri! ¡El vulgar, el vulgar! ¡Este es para usted! ¡No, hombre, ¡Este es para usted! ¡Este es para usted! ¡Ah, pues mire ese! ¡ese, ese! ¡Este yi, eh, si, cabenor de verdad! ¡Este es, ese es! No, no es la coste, es la coste, es una marca de perfumes Pero la va a costar o no la va a costar Gracias compa, gracias Tranquilo, 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 tú llevar, yo después cobrar, después 20 años Ya arde No puedo creer Oh, 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 compa Oh, ya tenemos el perfume, ya tenemos la percha Y este es el detalle final que la va a dejar a tus días los pies suyos De verdad compa Mire, porque usted no puede llegar así a lo loco Como si fuera un animal o un perro Usted tiene que llevar un regalito Para que la mujer se ponga contenta Eso es lo que le gusta a la mujer acá en la capital Hay una preocupación compa Que me tiene en la cabeza preocupada Compa, y si ella se da cuenta que yo soy el que anda chapiando monte por todos lados Compa Quédese tranquilo que ya yo tengo todo eso pensado Si ella se da cuenta, usted le dice así Todo este tiempo me oculté en la humildad Para llegar a tu corazón Oh, compa, tengo ganas de como darle un besito Dele pues No, no, que dele, que No, que dele, que vaya, lleve ese regalo y vaya Y vístase bonito Enperfúmese y se va a levantar la hembra Vaya tranquilo, compa Me siento como en una telenovela Ay, marimare Ay, marimare Buenas ¿Necesitas algo en quien me ayude, joven? Ay, joven, aquí le trajo unas yucotas, un ñome, unos botones que cogimos por allá Que yo las veo así como blanquita para que hagan una soporta Y coja más carne, que usted está muy hermosa Pero así como con más color Mira los cilandros para que le echen Y va cogiendo como cuerpo, pues Oiga, que asco ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le habrá pasado a esta muchacha? ¿No le gustan las yucas, de verdad? Es el tiene que ser que le gustan las yucas más grandes El chacarón trajo por un yucín A que a las mujeres le gustan las yucotas ¡Chacarón es hindiado! ¡Chacarín y chacarón son dos compas muy bellacos Porque allá viene la tuna y hoy os forman en la lava para que hagan ¡Chacarín, chacarón, chacarín, chacarón! Uno se concha la yegua y otro le metió al hecho ¡Chacarín, chacarón!